La importancia de la ética para las empresas es innegable, porque una empresa que es capaz de aglutinar a sus distintos afectados a través de unos valores comunes y de unos proyectos comunes que se basen en buenas expectativas, es una empresa que, previsiblemente, permanecerá mejor en el mercado en el medio y en el largo plazo, creando nueva clientela, fidelizando a nueva gente y con una buena relación entre la calidad y el precio. Lo cual quiere decir que la ética es, como se ha dicho en algunas ocasiones, rentable para la empresa en el medio y en el largo plazo. Lo que ocurre es que nos encontramos con los cortos plazos, que siempre son un impedimento y que es comprensible que sea así. Y las empresas se encuentran con problemas cuando se encuentran con el corto plazo. Por eso es muy importante que existan este tipo de organizaciones, este tipo de grupos, en que las empresas puedan hablar en voz alta de cuáles son los problemas morales con los que se encuentran, con los problemas éticos con los que se encuentran, porque hay muchas gentes que están deseando hacer las cosas bien y hacer una buena aportación a la sociedad y que la sociedad siga ganando con buenas empresas, pero tienen problemas. Por eso es muy importante que se puedan establecer diálogos en voz alta, con serenidad, y encarnar todos esos valores que existen en las declaraciones, pero hay que convertir en realizaciones. Gracias por ver el video.